Música Uno de los bates más calientes de este round robin está en los Tigres de Aragua Denny Fick comenta para tigreros oficiales que se sienta agradecido de la oportunidad que da Tigres de Aragua y sin duda disfruta la fanática del conjunto aragüeño Denny Fick, bienvenido a Tigreros oficiales Denny conoce muy bien estas noticias de round robin y estudiantes un par de ocasiones con sus queridos, ahora con Tigres de Aragua No, imagínate, diferente equipo pero la misma mentalidad tú sabes que es ganar y gracias a Dios por que me han dado la oportunidad de pertenecer a este equipo Llegaste renovado al round robin, pareces un Denny Fick diferente Cuéntanos sobre la mecánica de bateo, ¿así hiciste algún ajuste, algún cambio? Siempre se hacen ajustes, siempre se hacen ajustes, uno nunca termina de aprender uno nunca termina de ajustar, pero siempre uno hace ajustes y más en la parte mental en la parte mental eso es lo esencial Denny, la diferencia en Tigres de Aragua hoy, cuéntanos, ¿cómo es al principio? No, bien animado, bien animado, tú sabes, después de un día libre uno recupera un poco de energía que necesita y nada, darlo todo en el juego de hoy Los últimos compromisos, honrones, carreras impulsadas, ahora eres el líder en carreras impulsadas en la liga y bueno, también eres el segundo en el departamento de promedio ¿Cómo te digo? Es una bendición de Dios seguir trabajando el día a día, esto no se ha acabado y nada, seguimos trabajando Cuéntame un poco cómo vives con la fanaticada de Tigres de Aragua ¿Cómo es el ambiente para ti en el departamento de promedio? Excelente, excelente, nos han apoyado bastante, ve cómo están los últimos juegos, el estadio ha estado bien animado nos han apoyado al 100% y nada, se les manda bendiciones y que sigan apoyándonos Tu mensaje para esta ficción, que siempre Corea vamos Nada, nada, que Dios los bendiga y que sigan apoyándonos, que esto es hasta el final